Amigos de Nueva Fuentes, un gusto saludarles, aquí en Despierta Valle tenemos al ingeniero Michael Pavón de Camino Real Builders, a hacernos una gran invitación que usted definitivamente no se puede perder. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, queremos que nos platique acerca de este evento informativo donde la gente va a tener oportunidad de recibir de verdad importante información. Claro que sí, es una feria de casas, ya llevamos varios años haciéndola, la hacemos un par de veces al año, en el tiempo donde la gente más está buscando comprar una casa. Esta feria, la última, la vamos a hacer el día 16 de abril a las 11.30 de la mañana y la dirección es 3600 Norte 42 en McAllen. Una pregunta, ingeniero Michael, ¿por qué tengo que ir a esta feria? ¿Qué tiene de diferente a las otras que comúnmente vamos? Normalmente las ferias están expositores tratando de vender sus productos. En esta feria nadie está tratando de venderle nada a los potenciales compradores de casas, incluso nosotros siendo contratistas no estamos, nuestro enfoque ahí no es venderles una casa, es educarlos. El enseñarles cómo ver la calidad de la casa. ¿De dónde surge esta labor altruista o de apoyo a la comunidad? De hace algunos años mi esposa y yo compramos una casa a una compañía constructora nacional y tuvimos una experiencia muy desagradable en la del servicio y la calidad. Todavía conservamos la casa y seguimos teniendo problemas. Entonces tratamos de evitar que la gente que está tratando de comprar una casa, en la medida de lo posible, tenga esos problemas. Un compromiso social de camino real. Sí, es buena parte de los servicios que tenemos. Tenemos bastantes servicios para clientes y no clientes y este es uno de ellos. Si yo voy a esta feria, voy a encontrar nada más constructores o nada más información que me dé tips de cómo comprar mi propiedad. ¿Qué más aparte de esto voy a encontrar? Quizás tengan personas que ofrezcan préstamos o algo similar. Vamos a estar exactamente nosotros, Camino Real Builders, y va a estar una compañía de hipotecas, NLC Mortgage. Vamos a estar dándoles información, una pequeña plática para los clientes, entender los tips de cómo escoger una casa, cómo escoger el constructor y cómo escoger incluso diferentes opciones de crédito que hay allá afuera. Platícanos acerca de algunos de los tips que pudiéramos tener acceso en esta feria. Una manera excelente de ver la calidad de una casa es caminen alrededor de la casa por fuera. Si es de estuco, vean cómo están hechas las molduras alrededor de las ventanas. Mientras menos definidas están, más baja es la calidad y eso refleja en general la calidad de la casa. Wow, un pequeño detalle nada más. Un pequeño gran detalle. Y también yo creo que a lo mejor podría ser, antes de entrar a la entrevista nos comentaba usted, de poder conseguir el testimonio de algunas personas que ya son clientes de estas constructoras porque pueden ser testimonios vivos, por supuesto, de algo que yo voy a adquirir. Claro, normalmente a la gente no se le ocurre eso, pero una manera excelente de saber la calidad del constructor y sus servicios y a los clientes es pedirles una pequeña lista de clientes actuales a los cuales pueden hablar y pedirles una referencia en vivo. Si el constructor dice que no... Ahí ya levantamos una banderita... La banderita roja de que hay algún problema por ahí. ¿Cuándo, repitamos entonces para nuestra gente que nos está viendo, ¿cuándo tendrá un costo? Y entonces, ¿en dónde estaríamos hablando de esta fecha? Sí, no tiene ningún costo. Es a las 11.30 de la mañana, el próximo día 16 de abril, sábado. Y la dirección es 3600 Norte 42 en McAllen. Los esperamos. Pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado para compartir esta información. Sabemos que la gente lo va a considerar para el próximo sábado. Estén ahí puntuales para recibir esta información que ustedes quieren evitar que pasen lo mismo que ya vieron. Gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias porque este tipo de servicios nos abren los ojos y nos hacen comprar realmente lo que vale la pena. Gracias. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos rapidito a un espacio comercial, pero no tardamos. Volvemos. Aquí vamos a estar claro.